Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Saluda un segundo a Jesús. En estos días el Señor nos ha invitado al servicio, nos ha invitado a buscarle porque Él tiene algo que brindarnos y eso que tiene que brindarnos es una nueva vida, una nueva y mejor vida. Del Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado? Para que se queden satisfechos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de hoy vemos a un Jesús conmovido por la gente. Mira a su alrededor, ve que estas personas llevan ya tres días acompañándole porque recordemos que hemos visto a un Jesús muy dinámico durante estos días. Siente esa compasión que le lleva a decir, si se regresan a sus aldeas, no van a aguantar el viaje, se van a desmayar. Y este amor del Señor suscita en todas aquellas personas, en primer lugar, un movimiento también de amor hacia sus hermanos, que le lleva a compartir, que le lleva a dar lo que cada uno tiene. Hoy, el Evangelio nos debe llevar a nosotros a pensar lo siguiente. El Señor también siente amor y misericordia de cada uno de nosotros porque conoce y sabe nuestros cansancios. Sabe que nosotros estamos fatigados, estamos agobiados por las cargas de nuestra vida, del camino, por los problemas, las dificultades, las adversidades y todos aquellos momentos que muchas veces nos llevan a la desesperación. Pero hoy el Evangelio nos quiere invitar a lo siguiente, hermanos y hermanas, a descubrir que al igual que aquel momento, el Señor quiere alimentarnos. Alimentarnos con la palabra, esa palabra que debemos guardar en nuestro corazón, esa palabra que nos debe llevar a responderle generosamente a Él. Pero también nos quiere el Señor alimentar con la Eucaristía, la Eucaristía, alimento que nos da la vitalidad espiritual, que nos da la fortaleza que ningún otro alimento nos puede dar. Hoy, hermanas y hermanos, busquemos al Señor. El mundo nos quiere alejar de Él, pero hoy el Señor a través de su palabra nos invita a que descubramos ese amor que Él tiene, ese amor que Él de verdad nos quiere ofrecer. Durante todos estos días hemos visto en el Evangelio el amor, la misericordia y la compasión que tiene Cristo para con el enfermo, con el necesitado, con quien le busca. Hoy, nuestro compromiso debe ser el buscar de Él, el recibirle en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos y que esto de verdad nos alimente, nos fortalezca y nos dé el ánimo de seguir. Hermanos y hermanas, que la bendición de Dios les acompañe en este día, que la bendición del Señor les guíe a lo largo de la vida de apostolado, de servicio que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros le respondamos a Él con generosidad, con disposición y seamos sus discípulos, seamos sus misioneros y caminemos juntos como Él nos propone. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, también de mi parte, un placer haberles acompañado durante estos días. Dios les bendiga, Dios de verdad les dé todos los días lo que ustedes anhelan y piden con su oración. Feliz día para todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.